Ya no puedo dormir más, mi cuervo siente que tú me faltas Aún no te conozco pero quizás seas la pieza que a mí me falta Mírame mi amor toda la noche tras noche, buscando de vos aunque sea solo un trozo No vivo de la música pero te las voy a dedicar, si esto logras escuchar venga tírame una llamada Todas las noches en vela esto conmigo va a acabar, te busco por la calle porque en casa no estás En mi casa sin ti yo no me puedo hallar, solo te vi en mis sueños, Juan Teller y nada más Ya no puedo dormir más, mi cuervo siente que tú me faltas Aún no te conozco pero quizás seas la pieza que a mí me falta Sé que te vi, no me lo imaginé, lo que no recuerdo fue el dónde Otra vez a ti te quiero ver, cueste lo que cueste, cómo, cuándo y dónde Pidan lo que pidan, yo por ti daré para conocer cada parte de tu piel Me llaman loco pero me foco, yo a ti te busco pero sí logro Dame una señal y júrala seguiré Mi mamá no crío a un cobarde, ya lo demostré Si es por vos gastaré y gastaré Pero primero demuéstramelo Demuéstrame que eres la chica de mis sueños Ya no puedo dormir más, mi cuervo siente que tú me faltas Aún no te conozco pero quizás seas la pieza que a mí me falta En mi sueño apareció y muy barata no se vio De la cabeza al talón ella gastó más de un millón Puro Versace, Luis Vitón, también Gucci, Christian Dior Es lo que vestía, yo lía a Chanel Eso no importa, gasto lo que haga falta Para que a la larga no me dé la espalda Esto es por ella, no es por mí, quiero tenerla Y si es así, cuidarla y mimarla pa' que no se quiera ir Lo hago por amor, lo siento de corazón Siento una gran pasión, por ella es un bombón Es la chica de mis sueños, la chica de moda Todos se mueren por comerla, yo me muero por amarla Ya no puedo dormir más, mi cuervo siente que tú me faltas Aún no te conozco pero quizás seas la pieza que a mí me falta Sé que te vi, no me lo imaginé, lo que no recuerdo fue el donde Otra vez a ti te quiero ver, cueste lo que cueste, como cuando y donde El crey, el crey, 5002 La chica de mis sueños